Hay dos temas para hablar en este tramo del programa con Martín Millán, nuestro periodista de Pensando en el Campo, aquí en Proa del Futuro, con, bueno, la información agropecuaria, pero vamos a arrancar hablando del clima, hablando del tiempo, por las consecuencias que aún está dejando las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, más allá de que es un tema que no está presente hoy por hoy en los medios, al menos del ámbito de difusión con epicentro en la capital federal y repercusión en todo el país, pero lamentablemente la situación por las inundaciones está trayendo muchos inconvenientes. ¿Cómo andas, Martín? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, es así, ¿no? Digamos, pareciera que aunque no salga en Clarín, Nación y otros medios este tema o en los canales de televisión con sede en la capital, la inundación sigue haciendo de la suya, lamentablemente. Y claro, sigue vigente, vos tenés en cuenta que estamos en un régimen de lluvia bastante particular, aparentemente, vamos a ponerlo desde este lado para dar un poquito más de color y luz a todo esto, aparentemente vamos a tener un verano, fin de primavera, inicio de verano, y durante todo el verano prácticamente y gran parte del otoño que viene, vamos a tener un clima más benévolo en cuanto al agua, pero muy seco, o sea, nuestra región se transforma o va variando y va rotando en dos climas o dos periodos climáticos muy diferenciados, que son el niño y la niña. Respecto de esto, tenés que hay periodos con mucha agua, exceso hídrico, y periodos con falta de agua, déficit híbrido en este caso. Aparentemente la de déficit híbrido va a estar presente a partir de los finales de la primavera, comienzos del verano, durante todo el verano, y también parte del otoño que viene. Esto le asegura a muchos productores un comienzo de año más promisorio, sobre todo para aquel que hace cultivos y aquel que está también con la vaca al pie del agua prácticamente. Pero cuando comience el año que viene, el otoño, al tener algo tan seco, ya va a ser casi, digamos, como lo está sucediendo hoy con el tema del agua, complicado, sobre todo para los cultivos. Pero viniendo a este tema que nos acaece en el día de hoy, la inundación en gran parte del territorio bonaerense y pampeano sigue estando, no se fue, y se le suma que como el último fin de semana tuvimos regímenes de lluvia de hasta 50 y 55 milímetros en sólo un pedacito de la provincia de Buenos Aires, distribuido en varios pedacitos, son mucha cantidad de agua, y eso sigue provocando anegamientos en los caminos rurales, hay una ley que impide el tránsito de vehículos de alto porte, hasta después de 72 horas de caída a la última agua, para que no se rompan los caminos, para poder sacar la hacienda, para poder sacar la leche, para poder sacar los cultivos. Entonces, si cada vez que seca, a los tres días volvemos a tener agua, estamos muy complicados, realmente estamos complicados. Y a esto se le suma que entramos en periodo de octubre a diciembre del periodo en el que empezamos otra vez a vacunar en una segunda etapa el rodeo para la vacunación antieftosa. Y no va a ser fácil, porque obviamente, si la vaca está pariendo al pie del agua, si la vaca se está alimentando prácticamente con el agua en los tobillos, si cuesta sacarla de los feedlots, imagínate lo que va a costar hoy por hoy empezar la campaña de vacunación y la gran cantidad de merma en cabezas, al pie o en pie, que se van a encontrar con los médicos veterinarios que tienen que empezar su trabajo. O sea, esto trae también aparejado que el stock con el cual se contaba hasta principio de año un stock general ganadero importante, muy recuperado a nivel vientre, hoy va a mermar y mucho. Está claro. Y va a haber inconvenientes en, digo, este clima, estas lluvias que están, digamos, sucediendo, estas inundaciones, ¿trae inconvenientes en la salud de los animales? Digo, pensando en la vacunación, en esta segunda etapa de la vacunación antieftosa, va a traer más allá de que algunos ganados, algunas cabezas han muerto, ¿no? Como vos decías, en esa merma. ¿Pero puede traer inconvenientes en la salud del animal todo esto? En la salud en general, sí. Sí, no yendo para el lado de la aftosa, porque el animal que está vivo se lo vacuna, sea como sea, obviamente por razones obvias que tienen que ver con la aftosa. Pero en lo general, trasladándolo a un aspecto de la vida cotidiana nuestra, cuando a vos te toca, Marcelo, hacer un móvil abajo de la lluvia, venís resfriado. Claro. Ni más ni menos. Bueno, a la vaca le pasa exactamente lo mismo. Estar tanto tiempo con agua, tanto tiempo con regímenes de lluvia, si bien son animales adaptados a climas, a la intemperie y demás, también se enferman, también se resfrían, también tienen complicaciones, y obviamente, todo eso provoca algo que también se le llama depresión. La clásica depresión que también el ser humano tiene y no come, bueno, el animal también la tiene, porque esos problemas que el animal no espera tenerlos en tanto largo plazo, lo va deprimiendo y le va sacando el hambre, va dejando de comer, porque es cada vez más costoso para él buscar un alimento rodeado de agua. Bueno. Totalmente. Y en cuanto a los hombres y mujeres, digo hombres y mujeres, pues ya pienso en la fiesta del fin de semana, allí en Lobo, vinculado con la mujer en el campo, la mujer que trabaja en la actividad agropecuaria. Digo, para el hombre y mujer de campo, ya estas inundaciones les está trayendo inconvenientes en su economía, digo, a tal punto de hasta poner en riesgo su actividad, o todavía, digamos, no afecta de esa manera, de alguna forma tan exagerada, como te lo estoy planteando. No, tal vez no tan exagerada, pero, digámoslo así, nosotros tenemos que entender que tanto el hombre como la mujer de campo no son hombres y mujeres de miles y miles y miles de hectáreas propias, ¿no? No son propietarios de grandes extensiones, y eso te da espalda económica como para decir, bueno, se me anegó un campo de 100 hectáreas, vendo el otro que tengo de 100, y reemplazo la plata que perdí acá, o alquilo de alguna forma en algún momento, no. Muchos son chacareros, que no cuentan con más de 100, con más de 50 hectáreas, donde hacen su rodeo chico, o su pequeño tambo, entonces, ahí sí, hay economías más chicas, familiares, que sí tienen que ver con el agropecuario, y viven de eso, que sí, obviamente, si están muy cerca del agua, los perjudica. Hay ya gente que, obviamente, tuvo que dejar su campo, de hecho, porque está con todo el agua arriba del campo, entonces, esa gente hoy, está viviendo de lo que le queda por ahí en el banco, de lo que pudo vender, de lo que tuvo, pero hoy, también, su realidad, es que no tiene más un campo, que por ahí tiene una parte, o que pudo alquilar en otro lado, y eso es con lo que se está generando su día a día, su medio de vida. Las economías en el campo van desde muy chicas, hasta muy grandes, y los de muy grandes, son muy pocos, en comparación con los de muy chicos, entonces, esos muy chicos, en algún caso, están bastante afectados, y sí, contestando tu pregunta, en algunos casos severamente, y en otros no tanto, porque tienen la espalda para seguir caminando. Tal cual. Bueno, Martín, ahí estamos, analizando los temas de la coyuntura agropecuaria en la Argentina, puntualmente, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, como cada noche hacemos aquí, en nuestro programa. Mañana, si te parece, seguimos charlando de estos temas, que son tan interesantes, y que nos ayudás a reflexionar, desde aquí, desde este lugar tan lleno de cemento, y que mucho desconocemos, de la actividad que se hace en forma diaria, en los campos de la Argentina. Sí, por supuesto, seguimos charlando, y bueno, palpitando un poco, si el de arriba nos ayuda un poco, y no nos da lluvia en este fin de semana, bueno, imagino que te vas a venir a vivir la fiesta de la mujer rural, que dicen, a los invitados y a los de afuera, les enseñan a hacer de todo en el campo. Así que prepárate, venite con la bombacha de campo, con la boina, vas a hacer un gaucho más. Y me imagino que algún secretito para el asado, por ahí también aprendo, ¿no? También, por supuesto, siempre se aprenden los secretos del asado en el campo. Ahí estamos, mañana le damos curso y detalle, seguramente por ahí con alguna entrevista, para charlar, lo vamos viendo durante las próximas horas, para anticipar un poco esta actividad que se va a hacer allí, en una localidad de Lobos, ¿no? En Barrientos. Exacto, en Barrientos, en Barrientos, en el paraje, en la raza, que es donde justamente está también una de las escuelas rurales más importantes que tiene Lobos. Muy bien, gracias Martín, mañana la seguimos. De nada, hasta luego.